A la primera vez, aspiramos profundo, detenemos ahí uno, y soltamos lentamente. Ahí detenemos dos, uno, dos, y soltamos lentamente. Ahí detenemos tres, uno, dos, tres, y soltamos lentamente. Una vez más, esperamos profundo. Uno, dos, tres, cuatro, y soltamos lentamente. Ahí detenemos cuatro, y soltamos lentamente. No importa que me adelanto o me atrasque. Tú sigue tu propio ritmo. Una vez más, aspiramos profundo. Y detenemos cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y soltamos lentamente. Se siente ligero. Una vez más, respiramos profundo. Y detenemos cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y soltamos lentamente. Tranquilo. Ahora ya puedes normalizar tu respiración. Y quiero que escuches cuidadosamente lo que puedo. Quiero que escuches cuidadosamente lo que puedo. Oro, dos, seis, y soltamos. Tus ojos están cerrados. Tú te sientes cómoda y relajada. cómoda y relajada, muy relajada, tu mente se concentra solo en lo que tienes, tus ojos están cerrados, cómodamente cerrados, y no pienses en nada, en nada más que en lo que te digo, en nada más que en lo que te digo. Tus brazos y tus piernas te pesan. Y te sientes relajada, muy relajada. Todo cuerpo se siente relajada. Los músculos de tu rostro se sienten relajados. Tus brazos se sienten relajados. Tus piernas se sienten relajadas. Todo tu cuerpo se siente relajado. Pareciera que descansas en una superficie muy blanda. Y te hundes en esa superficie blanda. Y te hundes. Más relajada. Y te hundes. Más relajada. Cada vez más relajada. Más. Más. Y más cómoda. Y te hundes. Y te hundes. Y te hundes. Enloblando. Solo escuchas míos, solo míos. Sin pensar en nada, absolutamente en nada. Solamente en mi voz. Escuchando solo lo que te digo. Escuchando solo mi voz. Sin pensar en nada. Escuchando solo mi voz. Te sientes cómoda. Ir relajada. Cómoda. Ir relajada. Y empiezas a sentir sueño. Mucho sueño. Un sueño profundo. Muy profundo. Respiras de una forma regular y profunda. Regular y profunda. Y tu sueño se está volviendo más profundo. Todavía más profundo. Y respiras de una forma regular y profunda. Y yo cuento. Del 1 al 10. Y con cada número irás más profundamente en tu relajación. Y con cada número irás más profundamente en tu relajación. Y con cada número irás más profundamente en tu relajación. Y con cada número irás más profundamente en tu relajación. Cuatro. Cuatro. Más. Vaya lejos, lejos, a través del tiempo y del espacio, sin límite ni frontera. Y vea ese momento, que hoy permitirá que Brenda sea una mujer valiente, segura. Feliz, de modo profundo, permite que tu mente interna te lleve. Seis, más profundo. Seis, más profundo. Seis, más profundo. Ocho. Seis, más profundo. Muy, muy profundo. Y puedes recordar o sentir, algún momento triste. Alguna situación que haya afectado tu vida. Puede ser de tu infancia, de estas épocas o de otras épocas. Y dime Brenda, eso que estás recordando es de día o es de noche. De día. Es de día. ¿Y qué está pasando ahí? Todo está en mi papá. Y está enojado. ¿Está enojado papá? Sí. ¿Y tú cuántos años sientes que tienes hoy? No sé, como seis. Solo estamos tú ni yo. Tengo seis años. Tengo seis años. ¿Está regañando a mi papá? A mi mamá. Y está pateando la puerta. Está pateando la puerta. Y la rompió. ¿Y ustedes están escondidas? Sí. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. ¿Papá está tomando? No. ¿Y cómo se siente esa pequeña niña ahí? Asustada. Muy asustada, sí. Voy a contar del uno al tres, mira. Y vamos a hacer un cambio de rol. Eso significa que le prestarás tu mente y tu boca a José Antonio para que se exprese a través de ti. Eso lo podemos hacer porque somos espíritu y energía. Simplemente permite que él se exprese. Un, dos, tres. Cambia. José Antonio, ¿qué estás haciendo? Estoy harto. ¿Y por qué estás tan harto? Porque no quiero estar aquí. ¿Y qué haces ahí entonces? ¿Por qué no te barras? Me obligaron. ¿A quién te obligó? Esta. ¿Te puso una pistola para que te quedaras? No. ¿Y entonces? ¿Será más bien que tú decidiste quedarte? ¿Y entonces? Yo no quería. ¿Y entonces por qué lo hiciste? Por presión. Ah, bueno. Pero te pueden presionar mucho y tú no sé ver. ¿Por qué decidiste? ¿Por qué elegiste quedarte? No sé. ¿Por mis hijos? No sé. ¿Por mis hijos? Sí. Eso que estás haciendo se llama maltrato. José Antonio. Y las niñas tienen miedo y la están pasando mal. ¿Y todo el mundo que vivía? ¿Te diste cuenta? Sí. ¿Les quieres pedir perdón? ¿De qué? ¿Por toda esa violencia que están viviendo tus hijos? No. ¿No? Bueno. Bien. Entonces dejamos que el universo se encargue. Ya lo estoy pagando. ¿Y lo quieres seguir pagando más? Porque esa es tu elección. Lo pagarías menos si reconocieras todo el dolor y pidieras perdón. Así me educaron también. Pues yo creo que ese es un pretexto bastante mal. Primero empiezas perdonándote tú por haberte quedado donde no querías. ¿Te perdonas por eso? ¿Por qué sigo? ¿Te perdonas por haberte quedado ahí donde no querías quedarte? No. Me invita. Perdón a su papá. Todos los errores, equivocaciones, dolor y violencia que te hizo sentir. Deja que tu corazón llueve. Permite que sea que tu beso. Sí. Me quiero perdonarlo. Pero sigue aquí. Sí. Sigue haciendo lo mismo. Todo esto deja que lo perdone. Perdonar no significa estar de acuerdo. Simplemente deshacernos de amarras. Défamelo desde el fondo de tu corazón. Perdónese, papá. Deja que se abra sea de acuerdo. José Antonio, ¿te das cuenta todo el dolor que le has causado a tu hija? Te voy a preguntar una vez más. ¿Le quieres pedir perdón a Blondita por todo lo que le hiciste? Perdóname. Ay, perdóname. 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 ¿Quieres abrazar a papá? ¿Ya que te está pidiendo perdón? Sí Entonces abraza a tu madre Y abraza a tu madre Y deja que tu corazón saque todo ese dolor ¿Qué pasó? Antion, ya no lo vas a hacer más Dejaremos que el universo se encargue, Brenita No solamente lo vas a hacer más el dolor Permite que esa niña saque toda esa tristeza que tiene acumulada Que ayuda es lo que tengas que ayudar No solamente lo vas a hacer más el dolor No solamente lo vas a hacer más el dolor Y ahora que ya perdonaste a papá Benita, ¿me quieres entregar todo ese miedo? Sí. Entrégame ese miedo. Depósitalo ahí en mi mano. Ya no es falta. Ya no lo necesitas. Ponlo ahí. Observa y siente. Ahora estoy consciente, observa, siente y escucha como me lo estoy llevando. Me lo estoy llevando, me lo estoy llevando fuera. ¿Se siente bien? Como más en medio. Ahora que quedo ese hueco tan grande ahí, ¿puedes poner cosas bonitas? Una muñeca, un triciclo, un regalo, un sol. ¿Qué estás poniendo? Una albuada. Un peluche. Qué bonita. Mi rosario. Ajá. ¿A pupis? A pupis también ponla ahí. ¿Y quieres poner a Brenda también? Sí. Bien, ponla ahí y cúbrela con luz. Con una luz que la proteja. Que no tenga miedo. Con una luz que la haga bien. ¿Estás ahí con pupis? Sí. ¿Y cómo ves a pupis? ¿Cómo se llama? Como siempre. ¿Buenito? Muy bonito. Pregúntale. Ajá. Ajá. Pregúntale. Si está bien en donde está. Sí. Ajá. ¿Y ahora qué le quieres platicar a tu pupis aprovecha la oportunidad? Que la necesito mucho. Extraño mucho. Pregúntale si está contigo. Ya sabes que sí. Que sí. ¿Te das cuenta? Escucha qué te quiere decir. Y lo que te dicen, repite en voz ahí. Ya sabes que estoy ahí, guarita. Tú eres mis ojos. No dejes de cuidar a tu mamá. Yo no voy a estar tranquila hasta que estés casada con alguien que te quiera mucho. O tú vas a ir antes. Yo por eso no me casaba. Pugis, para que no te muriera. No me prometiste. Pregúntale si ya está muerta. Estás muerta. Dice que sí, pero que está en mi corazón. Claro que sí, porque nada más el vestido. El vestido que ya estaba... Se cansó. Pero su espíritu es inmortal. Sí. Y ella siempre te acompaña. Sí. Pregúntale si ella estuvo cuando te cambie de casa. Sí. ¿Estuviste? Sí. Sí. Te das cuenta. Pregúntale si ella estuvo presente. Cuando Wally terminó la relación, pregúntale. Dice que sí. ¿Te das cuenta? Eso significa que nunca has estado sola, siempre ir acompañando. Sí. Ella me ayuda a ser valiente siempre. Claro que sí, claro que sí. Ahora escucha que te tienen que decir, pupi. Que espere que algo viene bueno. Que espere que algo viene bueno. Mira qué bonito. Que me merezco algo mejor. Que no voy a sufrir como allí mi mamá. Upis, está en la luz. Sí. Ya perdonó a ese esposo que le hizo sufrir tanto. Sí. Bien. ¿Le quiere dar un mensaje a Pito? No lo entiendo. ¿Le quiere mandar un mensaje a su hija Pita? Sí, pero no lo entiendo. Que siga cuidando a mi papá. Que es su obligación. Upis. Brindita no entiende. ¿Le quieres explicar mejor tú que estás en esa dimensión de luz? Dice que ya lo escogió. Que ya se aferró a él. Que tiene que estar con él hasta que él se muera. Ok. No falta mucho. Upis. ¿Me puedes decir qué se siente estar en la luz? Felicidad. ¿Y qué más? Tranquilidad. ¿Y qué más? ¿La alegría? ¿Hace cuánto tiempo que estás con Brenda? 37 años. 37 años. ¿Te puedo preguntar de qué moriste en tu última vida? ¿Enfermo? 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 De todo. De todo. Hermano, ¿puedo saber tu nombre? porque tú no eres Pupis ¿Puedo saber cómo te llamas? Pupita Brenda, ¿sabes quién es Pupita? ¿Mi mamá? Pupis Siente y permite que tu yo superior conecte con ese hermano espiritual que se dice Pupis y dime si lo reconoces no le veas la cara ni la forma identifica si lo reconoces Hermano espiritual ¿Te quieres ir a la luz donde te corresponde estar? Te voy a mostrar un poquito de luz observa ¿Ya la viste? Sí Bien ¿Ahora quieres ir a la luz? Sí Pero antes dime si estuviste causando algún malestar en el cuerpo de Brenda ¿De manera consciente o de manera inconsciente? Sí ¿Qué le generaste? ¿Qué le generaste? Todo Todo lo malo ¿Le quieres pedir perdón por eso? Y me voy a la luz Sí Sí Entonces hazle por todo lo malo ¿Qué le generaste? Perdón ¿Qué le causaste? Soledad Berendita, perdonamos a este hermano espiritual que se estaba haciendo pasar por pupis ¿Y que te generaba soledad? Sí Perdónale entonces Te perdono ¿Y qué otra cosa le causaste hermano? Miedo Bien Berendita, le perdonamos también eso Sí Bien, perdonale entonces Perdónale ¿Y qué otra cosa le causaste hermano? Frustración Frustración ¿Y qué más? Desesperanza Desesperanza Y puedo saber cuál es tu nombre José Bien, José ¿Tienes algún parentesco? Comprendo Sí Sí ¿Y puedo saber cuál es? Su papá Su papá ¿Y qué más le quieres pedir perdón? Por sus límites ¿Y qué más le puedes pedir perdón? Bien Benita ¿Le perdonas a papá todo eso? Sí Sí Porque aunque esté encarnado O en vida Las energías se nos pegan Y esas energías estaban en ti Porque faltaba perdonar ¿Le perdonas todo eso? Sí Perdónale Perdónale Perdona papá todo eso Todo lo malo Perdónale Ahora José Recoge todas las energías que tengas en este cuerpo Recoge todas las energías Que tengas en este cuerpo O en otros cuerpos Llévatelas contigo Bendita Todo el espacio que dejó José Cúbrelo con luz blanca Revisa que no vaya a quedar un solo huequito Ay ya Hay ofensas ¿Me repites? Hay ofensas ¿Y qué hacemos? Las quito También Entrégame esas ofensas Desde la más sencilla Hasta la más fea Entre las dos las vamos a sacar Y las vamos a hacer Que estallen Ya están ahí Ahora quiero que observes Sientas y escuches Cómo las estamos sacando Observa Fuera Ahora conviértenlas en luz Brenda Y hazlas que exploten ¿Te sientes bien? Sí Excelente Ahora observa Cómo se las lleva el viento Y se transforman En pétalos de flor Y dónde estaban esas ofensas Con cosas bonitas Y qué estás poniendo Alegria Bueno Alegria Diversión Diversión Música también Ah sí Excelente Puedes poner Los juegos Los juegos Excelente Eso es un amor Manilla Y ahora que estás llenando Tu corazón De perdón De alegría Despídete de papá Que ya no te debe nada Ni le bebes nada José nos despedimos José nos despedimos de ti Papá Me despido de ti Que la luz ilumine tu camino Que la luz ilumine tu camino Vete en paz No me debes nada Vete en paz Tú me debes nada Bendita Ahora le quieres pedir Pregúntame a papá Si le hiciste alguna cosa Que le hiciera sentirme Sí Entonces hazla Perdóname por contestarte Fe Por aguentarte Por no estar Por no platicar nada Con ti ¿Ya está perdón? Creo que sí Ahora si el universo Lo permite Viene Viajamos Por un punto Por un punto Y si el universo Lo permite Pide la comunicación Con pupis Un Dos Tres ¿Ya está ahí? Sí ¿Y qué te dice? Está sentada en su sillón Está sentada en su sillón ¿Y cómo se ve? Haciendo sus ejercicios Pregúntale si está bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pupis Pupis ¿Estás en la luz? Sí Te quisieras mandar Un mensaje El día de hoy A tu nieta A Brenda Bendita Que sea feliz Que sea feliz Que sea feliz Que no pierda la fe Que no pierda la fe Y qué más le quieres decir Que la quiero Que la quiero mucho Que la quiero mucho Que siempre fue mi consentida Que gracias por cuidar Gracias por cuidarme Abuelita Gracias por ver el video Sí 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 Gracias. ¿Ya le pusiste amor en su corazón? Sí. Excelente, maravilloso. Pupis, le quisieras mandar un mensaje a Pita. Que la quiero mucho. Que la quiero mucho. ¿Y qué más le quieres decir? Que fue una excelente hija. Que fue una excelente hija. Ajá. Que la quiero mucho. Que se dé a respetar. Que se dé a respetar. Ajá. Me preocupa. Se aferra. Es su aprendizaje, abuelita. Pues sí. Quisieras pedir autorización a la luz. Para quitarle a tu nieta sus dolencias de su cuerpo. Sí. Sí. Entonces, hazla, abuelita. Tiene autorización para que te lleves todos los malestares que ya tienen, la colitis, la gastritis, todo eso que ya sabes. Sus ojos, también sus ojitos, son mis ojos. Son mis ojos. Ajá. 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 ¿Qué estás llevando todo eso? lo que puedo ¿Propis, perdonaste a tu compañero, a tu esposo? Sí Y cómo vas con el cuerpo de Brenda Muy bien Excel, listo Muy bien Ella está bien Abuelita Pupis ¿Tú la acompañas a Brenda en su casa? Cuando la recuerda ¿Te pones a platicar ahí con ella en esa mesita? Ella lo platican ¿Y eso te gusta? Uy, sí Ajá Siempre he sido muy platicadora Siempre he sido muy platicadora Es que tienes una muñeta muy bonita y muy buena gente Sí Bueno, abuelita Pupis Si ya terminaste yo me despido de ti ¿Quieres mandarle un mensaje a Toni y a Cintia? Ay, qué bonitos nietos Qué bonitos nietos A Toni Que cuide a Sonia Que Que él sea buen esposo Que él sea buen esposo Ajá Y a Cintia pues lo mismo también que no pierda la esperanza también A Cintia Que no pierda Ella está más Ajá No se caso No se caso esa muchacha Ajá Bueno, abuelita pide permiso para que la vayas a guiar y la guiar Bueno, Pupis me despido de ti Sigue tu proceso en la luz Que la paz del universo te acompañe siempre Me invita despídete de la abuelita Pupis Pero despedirnos es un decir porque ella te acompaña ¿Le quieres dar un abracito a la abuelita? Un abrázalo Tú sabes que en realidad no Te quiero mucho Ella siempre ha estado contigo ¿Recuerdas? Te quiero mucho Gracias Ya se fue la luz Desde la luz te puede cuidar y dar consejos y platicar como siempre lo ha hecho Entonces no estés triste porque ella siempre está contigo Y ahora un momento Vámonos a otro momento Un momento de mucha felicidad Un momento de mucha alegría en esta vida o en otra Y si el universo tiene preparado algo mejor que nos lleve entonces a donde nos indique un momento uno dos tres Ya estás ahí ¿Y dónde estás ahí? Estamos cantando Estamos cantando ¿Y dónde cantan? Con un karaoke Y están las amigas o la familia Está mi nino Mis amigos Bien ¿Y qué tal cantan? No De la chica Entonces canta bastante feo Mi nino muy importante pero yo sí Bien ¿Y también te va a tocar cantar a ti? Sí ¿Y qué tal? Igual que mi nino Bien No canto más la ranchera Sí Excelente Muy bien Ahora bien a que desabulla desalegría de estar con los amigos Sí De esa felicidad y pon todo eso bonito en tu corazón Sí Llénate de esa alegría ¿Se siente bien? Sí Y ahora que ya te llenaste de esa alegría en tu corazón Quiero que traigas Me pregunto si tu mente interna querrá traer Aguadas Agüele Agüele ¿Está ahí? Sí Bien ¿Lo quieres perdonar? Claro Entonces perdón Claro Te perdono Guale Guale ¿Le quieres pedir perdón a Brenda? ¿Por alguna cosa que hayas hecho que le hiciste sentir mal? Por el tiempo yo creo Pero estábamos a gusto Entonces le quieres pedir perdón por el tiempo Sí Bien Guale Perdón por el tiempo Perdóname Ahora Brenda quiero que observes tu cuerpo y que revises si hay algún lazo alguna cadena algo que te una a Guale Revisa No Bien Excelente ¿Te quieres dar las gracias por este tiempo? Claro Entonces hazlo No tienes que pedirme perdón Yo también lo disfruté Y a lo mejor hasta a mí nos vamos a seguir Ahora deseale bendiciones Brenda Yo te voy a vivir en todo y te quiero mucho Ahora revisa tu corazón y dime cómo está tu corazón respecto a Guale Está tranquilo Está tranquilo Está tranquilo Muy bien Está en paz Está en paz Sí Maravilloso Ya no tiene que mentir Ya no tiene que mentir Eso significa que hoy renace a una nueva Brenda Sí Bien Un nuevo ciclo en tu vida Sí Llena de perdón de amor de paz de armonía de nuevos proyectos Sí Excelente Genera en tu mente y en tu corazón un nuevo empleo Brenda Una nueva oportunidad de trascendencia y de vida ¿Lo quieres hacer? Sí Excelente Pídele a la luz que te lo dé Porque si Dios es contigo quien contra ti Para Dios no hay imposibles Ya está Sí Excelente Ahora si el universo lo permite Vamos a contactarnos con tu maestro con tu ángel o con tu guía Todos tenemos no uno varios acompañándonos guiándonos Cuidándonos Vea ese lugar que tanto te gusta Puede ser la playa el bosque el río el mar ¿Cómo haces ese lugar? Verde con árboles al lado Y un lago al fondo Excelente Camina por ahí un poquito y pon todos tus sentidos en ese espacio Observa y siente Y dime ¿Hay brisa en ese lugar? Sí Excelente ¿Y a qué huele? Como a pino Camina un poquito para que escuches la hojarasca bajo tus pies Y el ambiente ¿Cómo están? Tranquilo Bien ¿Y está frío o hace calor? A gusto A gusto Excelente Ahora busca un lugarcito ahí donde puedas sentarte ¿Ya está? Ya ¿En dónde te sentaste? En donde Ahora observa si por ahí está tu maestro Sí Sí ¿Y cómo es? Blanco Es blanco Escucha ¿Qué te quiere decir? Y lo que te diga repítelo en voz alta Aquí estoy nunca me Aquí estoy en un camino Aprovecha para decirle lo que siempre has querido decirle Ahora que estoy enfrente a ti porque siempre he estado contigo Pero ahora es diferente que me ayude que me ilumine bien y que me lleve a donde sea para ser feliz estar tranquila que te guíe a donde estés tranquila y feliz maravilloso muy bien Dile que guíe tus pasos y que te dicen que no va a ser difícil que no va a ser difícil que confíe en él que confíe en él ¿Confías en él, Brenda? Sí Excelente Ahora dile que por favor ponga mucho amor en tu corazón mucha alegría mucho perdón y ahora que estás frente a tu maestro yo te pregunto ¿Te quieres entregar todo el rencor todo el dolor que en algún momento sentiste por papá? Sí Entonces hazlo Entregaselo ¡Gracias! y qué hace con eso lo aventó para arriba es que allá arriba es donde se transmota donde se transforma ahora pregúntale si puede alinear tus chakras y equilibrar tu energía no me contestó y qué hace está ahí pregúntale si puede saber su nombre es Dios Espíritu Santo Espíritu Santo hace algo no está a tu lado ¿qué te inspira su presencia? confianza 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 bien dile si tiene algún mensaje para ti para despedirnos que está conmigo y que confíeme que está conmigo y que confíeme pregúntale a tu maestro si te puede dar un concepto de amor y sé que lo voy a conocer y sé que lo voy a conocer y cómo es que no hay un concepto dile que si te puede describir a Jesús es como yo que su hijo que es su hijo y que él se entregó por todos que eso es amor bueno Brenda despídete de tu maestro y le den las gracias por todo lo que te regaló por su presencia por llevarte ese resentimiento por todo lo bonito que hay y pregúntale si estás lista para regresar bueno maestro me despido de ti que la luz te acompañe siempre ahora Brenda verifica que tus chakras estén balanceados aquí tenemos uno balancea llena de luz y protege con luz blanca aquí tenemos otro balancea equilibra llena de luz y protege y cubre con luz blanca aquí también tenemos otro balancea equilibra y cubre con luz blanca balancea equilibra y cubre con luz blanca aquí también tenemos otro aquí también tenemos otro balancea y cubre con luz blanca aquí también tenemos otro a la altura de los genitales también hay otro balancea equilibra y cubre con luz blanca y cubre con luz blanca luego tocaré tu frente y con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo al llegar a casa dormirás profunda profundamente y conforme vayan pasando los días te verás sintiendo más energetizada más llena de positivismo de alegría de equilibrio de amor de tranquilidad de compasión y antes de empezar a contar quiero decirte algunos nombres y me dices qué emoción te causan Gerardo Alfonso Raúl José Antónimo Mari ¿Y qué pasó? Gerardo Alegría el otro no me acuerdo Raúl Decepción y José Antonio No sé perdón así ¿Cómo bien? Sí Muy bien Ok Ok Excelente Muy buen trabajo Ahora llena vuelve a esa tarde del karaoke y escucha a los cuates ahí echando relajo y cantando horrible Ok regresa ese momento siente la cervecita fría en la mano el ambiente a gusto las carcajadas el relajo llenate de esa alegría ¿Y cómo está? Faderísimo Faderísimo Muy bien Ahora iré contando de uno al cinco y regresarás muy tranquila pero sobre todo feliz muy feliz muy feliz porque hoy inicia una segunda etapa en tu vida del montón de años que te faltan por vivir como una mujer feliz libre tranquila llena de perdón y de amor uno dos estamos regresando cualquier pesadez se va desaparece cualquier pesadez toda esa pesadez se va fuera ya no la necesitamos ahora quiero que flotes y flotes como una burbujita como una pompa de jabón tres seguimos regresando y te sientes cada vez más contenta muy feliz y conforme vayan pasando los días te sentirás más feliz y no sabes ni por qué cuatro seguimos regresando cada vez más feliz cinco despierta ese es tuyo ay gracias y cómo te sientes ay muy bien y cómo es muy bien a gusto tranquila ay perdón nada no está bien creíste que la iglesia era así no qué te imaginabas pues algo parecido pero pero no cómo te diré no creí llegar a tanto no no qué pensabas que nada más íbamos a picar así un poquito ya ok para que veas lo que es la capacidad del pendón te dirás que cuando estuvo la abuelita pupis movías la mano ella tenía un problema así como de si te le dio la embolia ok y se le movía la mano no me acuerdo cuál era era la derecha ay jolín no es que se agarraba se me hace que era esta la movía mucho y se agarraba con la otra mano y se agarraba con la otra mano bueno ahora que vas el video te vas a llevar a una sorpresa ahí te sientes bien sí te debo hasta ver a la pupis sí ay sí ah claro bueno pues para que veas y para que entiendas una cosa importante Brenda no existe la muerte es una transición simplemente es como decir ay esta brucia está así como ya toda rasgadita como que pues ya necesita un cambio pues ya para que ni cosiendo se queda bien ajá y entonces bueno pues vamos por otra pues es lo mismo no ella estaba muy enferma pobreza claro ella cuando se murió se murió eh haz de cuenta que la cara la tenía de dolor ajá y estábamos todos los hijos un uno o dos nietos de cada hijo y bisnietos alrededor de su cama entonces le decía a mi tía la que soltera ya mamá ya mamá vete en paz no sé qué y de tener la cara de dolor como que exhaló y sonrió mmm padrísimo claro padrísimo ya sabía que si iba a lo más bueno exactamente entonces yo creo que mucha parte del del que como te diría de bueno obvio la recordamos todos ¿no? pero además su muerte no la recordamos con dolor claro como debería de ser nada más que si no no a lo mejor ni ahí no yo creo que ni duelo hubo ah dale porque todavía los primos nos reíamos en la tarde que si como yo era ciega entonces que si cuando se elevó que si nos vio igual pues ojalá que no porque debe haber dicho hijos de los estos pelones gordos y las mujeres todas guapas y así pero retorriendo sí claro pero te voy a hacer la pregunta que le hago a mis pacientes después de una sesión como esta ajá gracias a que otras personas pueden ver las sesiones que se hacen con hipnosis se atreven y se dan cuenta que todo ese las ideas preconcebidas pues la mayoría de las veces siempre son mitos entonces gracias a los videos que pueden ver a las sesiones pues más gente está sanando y más gente encuentra recursos para tratar su actualidad ¿tú quieres compartir esta sesión? no sé si te pongo cuadritos para que no te veas sí ajá ¿y qué mensaje les darías a las chicas a las mujeres que antes estaban como tú como tú estabas? ay pues yo creo que lo que me dijeron a mí ¿y qué fue eso? recuérdamelo porque bueno te dijeron muchas cosas que confíe que confíe que te dejes guiar ¿no? ajá eso es muy bonito sí es que me creo que ya estaba desesperado o sea más bien desesperanza desesperanza así es cuando nosotros confiamos es más fácil que cuando queremos controlar ¿no? claro porque cuando queremos controlar ni controlamos nada nada más nos angustiamos y nos dejamos guiar ajá y todo pasa sí ¿no? ¿qué fecha es hoy? hoy es este 7 de julio del 2014 ¿y en qué ciudad estamos? en San Luis ¿ya te ubicaste entonces en tiempo y espacio? no me asustes yo también le quedé en 7 sí porque mañana es 8 pues si no no me acordaría no se mueve de ahí hoy es la alineación planetaria ¿cómo cuánto tiempo sientes que tienes ahí? es como no mucho yo creo que fue rápido ¿no? ¿cómo cuánto? pues como no sé una media hora bueno tenemos una hora y media ay no marcha